Telefono me una vez para hacer ¡Acho! ¡Hey! Bueno... ¿Voy? ¡Voy! 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 ¡Esto no está duro, no está duro! ¡Mande! 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 ¡Lá! ¡Pega, pega! ¡Carajo! ¡Oh! ¡Malo! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Malo! ¡Pega, pega! ¡Malo! ¡Pega, pega! ¡Vamos! 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 ¡Proteguas! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Vamos! 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 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 ¡Bájalo, bájalo! ¡Está listo! ¡Ya! ¡Vájalo! 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 ¡Vájalo, coño! ¡Vájalo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡G Kraft! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡G diviso de correpa! ¡Gracias! ¡Bob違ina!